Hola, antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas al canal de mi amigo Heelspotocroft ya que ya tiene 288 suscriptores y bueno, me gustaría que lo apoyen, como me apoyan a mi ya que sube gameplays y también canciones y vlogs y bueno espero se suscriban a su canal y al mi obviamente y bueno, los dejo con el video amigos adios hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal estoy presentando Free Fire Battlegrounds con el reto de la pistolita como ya saben, bueno, estoy haciendo el reto de Hacker Game LOL que él me había dicho que haga que me retaba a hacer el reto y bueno, aquí está lo estoy haciendo como es, bueno hay uno que me está tirando tiros madre mía lo que menos quiero es que me estén matando ahora ayyyy me quedo en todo no, no, no que se me buguea bien disculpen no encuentro una pistolita me están, o sea atacando con todo se me buguea el juego estoy completamente en el horno uy, ahí está mientras yo me vea bien, no me veo no me veo correcto amigo bien, decime que no hay nadie decime que puedo encontrar la malita pistolita ahora bien, me están tirando tiros ahora esto no lo preciso ay corre 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 ven, se me tranca o sea, no sé por qué bien, todavía no encuentro pistolita o sea me voy a tener que alejar de este lado solo para encontrar una maldita pistola bien decime que por acá hay bueno, chaleco eso cuenta mi querido amigo tú lo que dijiste era que solo era con pistolitas pero bueno pues lo demás sí valía bien, creo que esta no la vamos a precisar así que no o sea, what the fuck bien estoy sin nada cuando encuentro una maldita pistolita me voy a poner feliz quedamos 22 personas está yendo volando la partida o sea, yo les digo la verdad si vieron que empezó la partida y si vieron que empezó el video y yo estaba ya abajo no era que yo ya había empezado la partida sino que bueno como me vieron estaba ya bajando un poquito un paracaídas no fue porque hizo un corto ni nada de eso disculpen por los mensajes es que bueno ya tenemos una desartigual bueno, pero no es la que yo quiero usar bien vamos a ya tenemos bueno, ya tenemos lo que teníamos que tener o sea bien después lo demás ya es todo secundario bueno secundario no sino que bueno lo básico del reto ya lo tenemos o sea bien cero bien como ven ahí ya hay mochila nivel 2 cosa que no la vamos a precisar pero bueno uno nunca sabe siempre hay muchas balas de pistolita así que vamos a agarrarla si ustedes si sos de esos que agarran pistolita y eso bueno hay uno que me está tirando y tiró la constitución de américa yo te recomiendo usar o la G18 o la o la otra o la desert y o la que tengo ahora pero bueno yo prefiero la las dos si no está una agarra la otra bien aquí viene uno tengo que correr se me tranca el juego constitución de américa y del mundo no puede ser madre mía me están violando bien no 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 acá bochila level 3 me cago en todo me van a matar oh tío bien ahí está ya la vi ya la vi y tomate estás estás por favor o sea no mone nunca bien ahora sí qué pasaba o sea para le tiraba mil millones de tiros y no moría o sea qué pasaba acá la G18 justo lo que yo quería hostia paritar bien creo que ahora sí vamos bien no 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 tal vez algunos dirán ay qué cagón te estás escapando y no no es eso es que bueno es muy complicado jugar con pistolita no sé cuántos intentos tal vez tenga que hacer pero bueno es que una vez que aparezca un montón ya estás en el horno no podés ganar con pistolita si bien yo vi un youtuber que sí lo logró bueno es porque es un capo la verdad pero bueno ya ven como ven me siguen dos espero se peleen entre ellos ahí ya se olviden de mí sí como yo lo pensaba ay mi querido amigo hay un airdrop acá cerca y yo lo quiero usar si me dejaras bien un saludo para hackergamelol y para hillspotocroft que me están apoyando bien 13 personas quedamos bien también atentos que voy a estar que voy a seguir trayendo lo que vendría a ser gta 5 gta 5 para android no jodas en serio auto vale mi querido amigo así que voy a usarlo acá hay un airdrop que no me va a servir de seguro porque bien a no ser que sea de equipamiento bien como dije o sea ahí viene me cago en todo bien lo que yo intento en este video con pistolita no sería bueno si obviamente sería ganar pero lo más importante sería sobrevivir y ver o sea demostrar que si pude completar el reto porque bueno no no me dieron una exacta respuesta en que en que puesto debería terminar pero bueno yo lo debería yo lo como como no me dijeron yo lo voy a elegir y bueno sería el top 10 para a partir desde el top 10 ya lo cumpliría bueno lo debería yo porque no me dijeron hasta que puesto entonces bueno y si puedo ganar obviamente es mucho mejor o sea what the fuck estoy re loco no me tiro bien lo que si se me buguea un poco no se porque o sea llevan varios días y no es normal creo tal vez es porque no se por el wifi no tengo la menor idea de acá balas bien vamos bien vamos bien voy a agarrar este chaleco porque este ya está gastado o sea estamos bien acá creo que si esto acá bien esto no lo preciso esto si o sea no se porque había un nivel 1 cuando tenía un nivel 2 esto no me sirve para nada y bien vamos a seguir nuestro rumbo también les quería decir que va a venir una nueva actualización en Free Fire Battlegrounds en la que va a venir por el día de la mujer lo habían publicado que va a venir una nueva personaje llamada Nikita y bueno que significa que también van a expandir el mapa va a haber una nueva isla que bueno que va a estar buena supongo yo no sé sé que cuando salga les voy a mostrar un video obviamente bien quedamos 8 bueno ya cumplí el reto básicamente me voy matando a uno bueno eso cuenta Mateo que chacho yo no fui de verdad les juro todavía me sigo acordando bien no 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 madre mía Willy te he matado bueno Hacker Games nunca me dijo que no podía atropellar solo me dijo que debería jugar con pistolita nomás así que lo estoy cumpliendo amigo lo estoy cumpliendo bien tenemos que pena que no que no me dejo a usar porque creo que si me hubieras dejado usar risucia sabías que iba a poder tenía más posibilidad de ganar verdad ahí hay otro lo monté mira y ah me están matando me están tirando tiros de otro lado oh tío o sea hola chaval decime que no hay otro no sé por qué pero me de la sensación de que había otro lo peor de todo que yo soy el más idiota porque bueno estaba estoy ahí cerquita del airdrop no me voy lo que sí estoy buscando un maldito ki bien dos ki o sea dos ki para uno mi querido amigo dos ki para uno ala chaval como mola estoy re mono bien quedamos cinco o sea quedan cuatro sin contarme a mí bien vamos a seguir estos muros acá sirven para esconderse pero bueno hacker me quiso matar y quiere que solo juegue con una pistolita bien o sea no digo que yo no sea que yo digo que yo sea cagón o sea en realidad no cualquier reto que me pongan yo lo voy a hacer de verdad pero bueno va a costar yo lo sé me voy matando a tres capaz que hice alguna trampita y entre de matar a dos si no si digo sin pistolita pero bueno pues fue fue porque nunca me dijo que no podía pero bueno tampoco quiere decir que me había cortado la partida así yo creo que lo que era el reto o sea hasta lo que yo leí era que era una partida común como todas pero sin armas digo sin metralletas sin escopetas sin subfusil solo que solo con ay no solo con con pistolita después era todo normal y bueno cumplía el reto ya básicamente bien para que para que quedemos cuatro creo que es muy grande no o sea ya yo quisiera que se terminara esto porque sé que voy a sufrir cuando llegue la hora en que todos tengamos que estar juntos o sea madre mía bien allá podemos ver a factory se está cerrando la zona no veo a nadie todavía voy a empezar a correr con pistolita ah aquí hay un auto bien voy a empezar a andar como para ver a la gente yo creo que ahora sí se va a cerrar más grande o sea va a quedar más chico ahí hay uno ahí hay uno que no me vea que no me vea no o sea ah el bajo del auto ah está ahí estacionado no me vio no sí me vio no esto me va a recagar constitución de américa creo que no me vio o sea se imaginan que no me haya visto o sea sería como algo idiote porque si no me vio bien de seguro nos vamos a ver después así que chau por ahora voy a ir ya donde se va a cerrar bien intento alejarme lo más posible de mis mis adversarios no por ser cabrón no por ser cabrón sino por como dije bien bien 17 varitas bien bien ya hay uno bien bien quedan tres quedan tres sin contarme a mi bien y queda otro acá que de seguro ya me vio ya lo vi ya lo vi si ya lo vi se cerró de vuelta bien un poquito de suerte tuve bien quedan dos dos y yo o sea quedan tres y dos sin contarme a mi va a estar difícil bien o sea me voy a tener que arriesgar a salir quedando 20 segundos bien uh está ahí me están matando me están matando no 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 creo que no me veo todavía o sea mientras no me vea todo bien obviamente mientras queden dos yo me subo ahí y lo mato ay no yo me voy a esconder acá yo me voy a esconder acá ahí va que ese tipo se haga cargo del otro ay lo mato vamos ganamos con pistolita uh bien ganamos con pistolita bueno espero te haya gustado el video ya sabes que si te gustó me podés dar un like y suscribirte si no estás suscrito podés bueno me podés dar un like y suscribirte y si estás suscrito podés compartirlo de la red impresionante ganamos con pistolita a la primera yo se lo juro a la primera wow bien no te olvides de compartir los videos con no te olvides de compartir los videos con tu madre padre abuelita compañeros ya sabes bueno impresionante los dejo hasta la próxima amigos chau chau